Bueno, ustedes ya habían tenido notas acerca del trabajo del Rotary Club de Ituzangó en las dos salas nuevas, dos consultorios nuevos en el hospitalito, Pediatría y Ginecología. Ahora fue la inauguración formal y ahí estuvimos hablando con el Secretario de Salud, Sergio Corral, con Jorge Piccoli y mostrando cómo quedó estas dos salas impresionantes dentro de nuestro hospitalito de Ituzangó.